La tercera carrera premio Lady Lilith 2016 Sale a buscar la carrera el 2 Lascano A tirar medio cuerpo de ventaja lo sigue el número 4 Skin A un cuerpo y medio por dentro corre el 1 Pepsi 0 A un cuerpo y cuarto más abierto el 7 Don Dean Al pescueso por dentro corre el número 6 Super Seat A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 3 Fui Lucero A un cuerpo y cuarto más abierto el número 5 Dando filia 22 segundos 78 centésimos los primeros 400 Los de la tercera comienzan a volcar el codo Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco el 2 Lascano Un cuerpo y cuarto lo sigue abierto Skin Adentro corre el número 1 Pepsi 0 A tres cuartos cuerpo corre el 7 Don Dean Por dentro lo hace Super Seat En los últimos 300 metros el 2 Lascano un cuerpo y medio Lo sigue adentro Skin Más abierto corre Don Dean Adentro lo hace el número 6 Super Seat En los últimos 190 metros El 2 Lascano Cuerpo y medio lo sigue siempre adentro Skin Más abierto corre Don Dean A dos cuerpos y cuarto corre el 6 Super Seat En los últimos 100 metros Se agrandó De punta a punta el 2 Lascano con Federico Fabián Piri Se impone la tercera Y cruzaron el disco ¡Ahhh! Gracias. 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 Gracias.